El equilibrio entre cultura y humor A veces lo hace como un servicio a la comunidad Con un dialecto más coordinado que un ataque sorpresa de los Power Rangers Con él aprendo mucho Los Mina es suyo y él es del mundo Patrimonio cultural de El Mañanero Abre tus oídos a la cultura del sense Ellos están mostrando el futuro ¿Sabes caballero? Ariel Santana Buenos días ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey la Arielada! ¡Arielada! Tal como todos los lunes Tú estás muy coquetico Por los respetos O muchas gracias Está combinadita Está combinadita ¿Qué? Mira, mira Ayer me aquí le pusiste allá Oloche gris Oloche Hasta neutro Hasta ahí se puede relajar No, no, no Y ahí pa' allá Y ahí pa' allá Y ahí pa' allá Qué bueno que ustedes tienen el mensaje Combinados Bien, tal como todos los lunes Hoy tenemos nuestro informe de la otra farándula ¡Hey! Concho, le decía Me hacía falta Me hacía falta Yo tengo Yo tengo que tú me averigües de alguien ¿Y dónde está el tipo del pañal? El ñato del pañal No hemos sabido más de él ¡Ah! El ñato del pañal El que vino aquí Oye, bien Él era camarero en un restaurante Y lo sacaron por necio Yo pregunté Yo me hizo el video Él puede te acuerdas que él hizo el tabón Pero en un restaurante de lo más caro de este país El ñato era buen camarero Pero él era artista en su mente Estaba regalando CD en el restaurante Presentando un credencial Dice la Biblia que para Dios nada es imposible Amén, amén, amén Pero para tu jefe sí Para Dios nada es imposible Pero para el que esté en la otra farándula Hay cosas que son imposibles en la otra farándula La conversión de Geraldine ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez que Geraldine se había convertido en el evangelio? Dios mío Y ella dijo Sí, pero yo tengo necesidades Ok, ok Ser humana Yo soy humana No, ya volvió a la artista Pero de manera Pero Cristiana, Cristiana Tipo relivido Cristiana no, Cristiana no se paga deuda Al otro extremo Cristiana no se paga deuda Pasó como al Mayri Raquel No, pero Al Mayri que Oíeme A loco, disloco A Felipeña Sí A Felipeña lo del programa ¿Verdad? Sí, yo contigo No, no, no ¿Cómo fue? ¿Cómo fue lo de Al Mayri? Felipeña está en Puerto Rico Se encuentra Al Mayri Que está haciendo De camarero Que está retornado Y lo jala Aquí tenemos un hermano Un hermano En el camino ¿Verdad? Hermano Dicen que usted Utiliza No, no Usted es la droga Usted la dejó Y dice No, no Yo no le he dejado Sí, sí Hermano ¿Sí, hermano? ¿Verdad? 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 ¿Qué es? ¿Quién le grabó el disco? Se convirtió Se pegó el disco Y el Rechazó 10 millones de pesos En el evangelio Rechazó 10 millones El disco pegado Pegado 10, no 10 Primero 10 Bueno Debo el evangelio Y el esposo Pero Pero Y ahora Y ahora Que no hay un peso Se tiró Mereño Que se llama Sobalo ahí ¿Qué se lo que unirió el diablo? Llévatelo Yo que sé Rechazó 10 millones Y ahora el plebe es gratis El diablo con su mano Tinta y papel del diablo María Díaz le sacó Todos los cuartos En el piquete ahí En el video El diablo El de ella María Díaz le sacó Todos los cuartos Así es que se hace Pues María Díaz Que tocó toda la fiesta Hay que entender Que El padre que Geraldine Dice que no puede Hacer cambios bruscos En la vida Tú no puedes Por ejemplo Vivir en Guaricano Y mudarte para el Naco No Son procesos Tiene aquí bajando Máximo Gómez Exacto ¿Cómo hizo Gary? ¿Cómo así? ¿Sancario? ¿Gary de Guadalaj? ¿Qué? ¿Pam, pam, pam, pam? Geraldine pasó de Olifán Escaronado De Olifán Para los Rabacuco De Olifán Para los Rabacuco No porque De Sonido Ambiente De Sonido Ambiente Para aclarlo De La Agulla El Fum Exacto Después del aire Exacto Como Como los ricos Que le ponen a los niños Dice que un sonido Para dormir Sí, sí, sí Dice que eso Que eso sí Que eso duerme a los niños La costumbre más fuerte Que el amor El abanico El abanico Sí Le quita el frío de abajo El abanico Y el techo de sin Son los únicos de calma Exacto Y todos los pobres Si hermanos Si a los pobres Los duermen Una frase de amor ¿Cómo así? Duérmete muchacho El diablo No te va a dormir No te va a dormir No te va a dormir Ahí te duermen Voy al baño Y hay de ti Y hay de ti Siete años Que los duermen Con frases de amor No duermen A los pobres No te va a dormir Y el obrero Metiendo la mano Para abajo Del colchón Saca un pote De vapor Y se lo pone Bien Hablando de religión Y de otras parátulas No se puede retar A la otra religión ¿Cómo así? La otra religión No se puede retar A la otra religión Pero hay otra religión Claro que hay otra religión Con estas tendencias Que hay ahora Lo han hecho como diez Los rabacucos Son una línea No porque Son los rabacucos Contra el mundo Exacto Son los rabacucos Contra el mundo Contra todo Carpadoce Intentó tirarle a los rabacucos No pudo Le predijo Le predijo Que yo iba a caer Que iban a caer Los rabacucos Porque se enfrentaron A Michael Le dijeron Carnot En la chuleta Pero le sacaron Le sacaron un video A Michael De una harina No Ah porque Porque los rabacucos Son los rabacucos Tienes tiraderas Si Te hacen tiraderas Contra el video Contra el video Mira aquí Mira Y él va a chocar Con soporte Porque soporte Está hablando Un chismán Yo como él lo mira Si Me está robando Protagonismo Ya soporte Le está pidiendo La palabra Si So Que le habla Si Sigue Replicando Como es Ellos le sacaron Un video A Michael Donde Michael Se tira una harina Eso es brujería Eso es brujería Dijeron Por la harina Si 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 Porque Michael Se tira una harina Como marinándose Si Si Tu no le puedes Espanizado Tu no le puedes Dar material A los rabacucos Esta semana Fue que es más material Que pasó esta semana Marco Yaroide Que pasó con Marco Yaroide Marco Yaroide Y la esposa Se montaron En el Omega Challenge Ah en el Me miro La mire La papa Y tu sabes que Para los rabacucos Omega es del diablo Si Y para mucha gente Del diablo Challenge Todo es del diablo Para los rabacucos Que no es del diablo Ellos Ellos dos nada más La zaga Son aquí y Lucho Si El liceo es del diablo El liceo es del diablo El liceo es del diablo Porque a Daniel Lo echaron en los leones Los reyes son del diablo Porque Lucifer Le estrella La mañana No Todos son del diablo Porque tienen Pesebu Si porque no Fue un toro Que adoraron Entonces Sígueme con la historia Entonces Le dieron material Le entraron a Marco Porque ese merengue Un merengue Sí Para el del mundo La mire Para los rabacucos Todo es del diablo Redimido Ellos le entraron Porque el rey Del diablo Pero redimido Como que lo cogió Chile Lo bendijo Y ahí lo calmó Pero tú entrevist A tu un evangélico También que se comió Yaroide Sí Él me llamó a mí Para decirme eso El evangélico Mentiro Me dijo Mira Como tú le tienes Yaroide Me comió Yaroide Defiéndeme Que ellos son El mejor ejemplo De que el que busca Sonido lo coge El que no busca Sonido lo coge Exacto Hay gente Que tira un sonido Y llama a todo el mundo Entrevícame Que hable mal de fulano Ellos no tienen cuenta No Ellos tienen una cuenta En Facebook Sí Y las populares son parodias Y ahí comen 20 mil cuentas Exacto Pero los rabacucos Los rabacucos Ellos no tienen Instagram Ellos no tienen No Ellos no tienen Instagram Es de Facebook nada más Ellos tienen un Facebook Ellos hacen los live en Facebook Y los tigres Que ya tienen mil cuentas Los pican de ahí Y los tigres Pero los mantienen al día Porque oye Me tiran varios Le ponen efectos especiales Jesús Le ponen efectos especiales Y entonces Pero a todos Hay que hacerle un llamado A todos los que están viviendo Los rabacucos Cómpenle un aire Cómpenle un aire Exacto Sí Y cámbenle la puerta Vamos a donarle el aire Vamos a donarle el aire A los rabacucos ¿Quién tiene contacto Con los rabacucos? A los jóvenes Exacto No, pero vamos a ver Si lo conseguimos Se canaliza por ahí Sí Sí Sí, porque es que ya Yo veo al pobre Felipe No, no No es que sea Un poco complicado ¿Cuál es Felipe? Felipe el de la El de la Y el de atrás Soporte 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 lo seca Soporte es mi locura Y si pierden la comunidad Eso es Don Quijote y Sancho Panza Exacto Pero de verdad Ese es su voz Porque la voz como que no le va No, no Porque eso es lengua Eso es lengua Ah, eso es lengua Eso cuando hablo de lengua Eso no viene de Eso no viene de ¿Cómo es en la voz? Es algo en el espíritu Tú lo sacas de ahí Habla como Romeo Aguas Y en la taja Es la taja Para que no llegue lejos ¿Qué más? ¿Qué más en la otra farándula? Entonces No, lo más importante Fue La gran separación Que hubo Este fin de semana ¿En la otra farándula? De una pareja Nos relaja Muy querida por el pueblo Nos relaja, hombre Sí De la división Entre Chantal Y la Brasa Qué barbaridad Chantal y la Brasa Chantal Mira que le hubo Entrevista a nosotros Chantal que era El barrio de Juan Cama La mujer de Juan Cama Y Manolo está buscando Juan Cama Mira que nosotros Le hubo Entrevista Di que ella se operó Y está más buena No, di que la operación La pagó Brasa Exacto No incluye entonces A la jeva Del toque de queda Sí, sí, sí Ya está ahí Ella está en la otra farándula Lo que pasa es que Imagínate ¿Qué? Ya, ya, ya Ella ha dado el salto Demasiado grande No, ya ella está Se atrasó Ya atrasó Hay que traerle Hay que traerle Oye, desde que yo vi El entrevista a los foques Que el Pacha le preguntó Que si ella era soltera ¿Y es soltera ella? ¿Dónde va? Sí Solo por información Sí 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 Vamos a seguirla ahora Vamos a seguirla A seguirla para invitarla Ah, como de No déjale eso al productor A la gente Ella está haciendo menciones Ella la vi ahí Sí La mención de la bachata con rojo Y está cara Está 75 dólares 250 Pero di que la publicidad Porque se malentiende La publicidad Porque tú decís que ella está cara 75 dólares Si salga uno no se le acerque por él No Para la publicidad La publicidad No, porque si no era publicidad No, ¿verdad? Que salga de escuchar